Hoy dedicamos el video a un video de un escuadrón aéreo perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana de gran importancia en la lucha contra el crimen. Un escuadrón dotado de elementos de alta tecnología y que representa también el futuro de la guerra convencional. Las aeronaves del escuadrón que hoy analizaremos son vehículos aéreos no tripulados. Las aeronaves que hoy analizaremos revolucionaron al mundo por su fácil manejo y múltiples utilidades, lo que comenzó como un juguete para adultos, poco a poco fue adquiriendo más funciones. En materia de seguridad, los primeros casos fueron aquellos que, con su cámara, ayudaban a reconocer zonas peligrosas antes de enviar a personas que se internaran a un lugar donde se requería hacer un operativo policíaco o militar. Después vinieron los drones que abandonaron la peculiar forma que se asemeja a un helicóptero con múltiples hélices, y se transformó en algo más similar a un avión. Con esto, se aumentó su capacidad de carga y se le pudieron añadir funciones, como la de poder disparar misiles en zonas de conflicto, sin necesidad de exponer la vida humana de aquello que podrían hacer una acción similar a bordo de un avión tradicional. La Sedena los utiliza para labores de inteligencia contra el crimen organizado, pero también para patrullar regiones fronterizas, apoyar labores de desastres y vigilar instalaciones estratégicas, como las de Pemex y la CFE. Uno de los grandes éxitos de estos vehículos aéreos no tripulados en México fue hace pocas semanas con la intensiva vigilancia por parte de drones mexicanos del Marro, que finalizó con su captura por parte de las autoridades. Escuadrón Aéreo 601 El Escuadrón Aéreo 601 se sitúa en Atlangatepec, Tlaxcala, en donde se ubica la base de estación aérea militar 9, de vehículos aéreos no tripulados adscritos al tercer grupo aéreo de la FAM, a su vez integrados en el SIVA, Sistema Integral de Vigilancia Aérea. El CNI cedió al menos un sistema Hermes 900 a la FAM para que lo incorporara a su flota en el Escuadrón Aéreo 601, en el que también contaban con un sistema Hermes 450, integrados por 3 aparatos con las matrículas 5001, 5002 y 5003, 9 aparatos S45 Balam, 3 S45 T Balam, 1 G1 Guerrero, 3 G2 T y 1 S4 Ejecatl. Es importante informarles que estos son los números que disponemos, pero pueden variar por la escasa transparencia que existe sobre los números exactos de estas aeronaves, y sobre todo su disponibilidad es ocultada para que no se conozca exactamente su situación operacional, ya que por ejemplo, Hermes 450 son conocidos por las numerosas fallas y su hermano mayor, uno de los Hermes 900, fue noticia hace varios meses cuando la Fuerza Aérea Mexicana, FAM, hizo una adjudicación directa a la Israeli Elbit Systems para que sus ingenieros reactiven y pongan a punto a una de sus aeronaves no tripuladas, Hermes 900, que dejó de estar operativa a finales de 2018. Para no realizar un video demasiado extenso, centraremos nuestro análisis en las dos aeronaves tecnológicamente más avanzadas. Hermes 450 Tres de estos sistemas de vigilancia de fabricación israelí fueron adquiridos nuevos en 2008 y arribaron al año siguiente, para obtención y recolección de información para su análisis y difusión a nivel regional, así como transmitirla en tiempo real al centro de mando y control del sistema integral de vigilancia aérea, SIVA. Van equipados con sistema electro-óptico que se puede ver en la esfera central ventral. Pueden efectuar reconocimientos y o vigilancia de un área, ya sea en zonas urbanas o rurales, sobre blancos fijos o móviles de día o de noche, para disponer de información en tiempo real para su análisis y empleo desde un centro de mando y control remoto para realizar operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Su vigilancia de las zonas fronterizas, operaciones de protección civil durante la aplicación del plan DN-3E en caso de desastre y vigilancia de instalaciones estratégicas. Matriculados 5001 a 5003, están pintados en un esquema gris liso con títulos y emblema en baja visibilidad. Son impulsados por una hélice tripala que es movida por un motor UAV Engines Limited R802-902 con 52 caballos de fuerza que le permiten operar hasta por 20 horas continuas de vuelo a gran altura 18.000 pies de altura máxima. Despega y aterriza de manera convencional desde pistas o caminos pavimentados y es controlado de manera remota desde un puesto de control. Hermes 900 Tiene una autonomía de más de 30 horas, puede volar a una altitud máxima de 30.000 pies, 9.144 metros, y su misión principal es de reconocimiento, vigilancia y retransmisor de comunicaciones. El Hermes 900 tiene una envergadura alar de 15 metros y pesa 970 kilos, peso máximo al despegue, con una capacidad de llevar una carga útil de 300 kilos a más de 200 kilómetros por hora. En sistemas pueden incluir una gran variedad como electroópticas, imagen IR, fijación de objetivos por láser, sistemas SAR, GMTI, posee doble sistema de cifrado de los Datalink, LOS, así como para la comunicación vía, Beyond Line of Sight, BLOS, entre otras características. El Hermes 900 es un desarrollo entre el Hermes 450 y 1500 y cuenta con 200.000 horas de vuelo en operaciones acumuladas en varios escenarios alrededor del mundo. Sus capacidades pueden ser útiles tanto para misiones de seguridad nacional como militares y pueden equiparse con variedad de sensores avanzados según los requerimientos de los clientes. El contrato por la compra de dos Hermes 900 fue de 744 millones de pesos en 2011. Los vehículos fueron entregados en 2012. En el siguiente video que les presentamos pueden ver la utilidad de un sistema Hermes 900 en misión de patrulla marítima, en la que pueden vigilar grandes extensiones de por ejemplo nuestra zona marítima económica en búsqueda de embarcaciones ilícitas o incluso auxiliar buques con problemas en el mar. Después de un análisis de las dos aeronaves de mejores capacidades, tienen una infografía con un análisis más breve de las principales características de otros de los vehículos aéreos no tripulados disponibles en el escuadrón aéreo 601. Aclarar para los no expertos que los drones a los que dedicamos este video son los del escuadrón aéreo 601, no los operados por la marina como el Arcturus T-20, etc. Estas aeronaves son el futuro tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, cada vez más decisivos en el campo de batalla armada con misiles para por ejemplo la destrucción de tanques. México conocedor de este futuro buscará dotar a nuestras fuerzas armadas de más y mejores aeronaves de este tipo, una vez se controle la pandemia y las circunstancias económicas lo permitan. ¿Cuál es la importancia para ustedes de estas aeronaves en la lucha contra el crimen y en las guerras futuras? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos y gracias por su visita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!